Buenas a todos, soy Bessie chicos y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse Y sin más chicos, como siempre agradeceros todo el apoyo que dejáis en Dragon Ball Xenoverse Y que perdonadme por no subirlo diario, ya que he pensado en cambiar un poquito Lo que viene a ser Dragon Ball y subirlo cada dos días Cada dos días subir Dragon Ball para no sobrecargar tantísimo el canal de Dragon Ball y demás Bueno, hoy la verdad es que me apetecía lo que viene a ser probar lo que viene a ser los combates online Como bien sabéis, desbloqueamos ya por fin lo último Y también me estuvisteis diciendo que si hablaba con Picona me podían dar el masacosampueste Pero bueno, la cosa es que hoy me apetecía probar algo de combate en línea Esta será para jugar en línea partida igualada de jugador de combate eterno, estupendo Vamos a ver, la cosa es que seguramente los siguientes combates van a ser con Town Ya que él aún se lo está avanzando porque me ha dicho Oye, espérate Chiri que me tengo que pasar a tomar la historia y tal Por lo tanto seguramente en cuanto él se pase el modo historia hasta que desbloquee esto Pues comenzaremos a subir combates online en cooperativo Vamos a jugar con una partida de jugador Una partida rápida pero no se puede jugar entre dos personas O sea, dos contra dos, esto es uno versus uno Es que esto es muy extraño Vale, he metido una partida de tres contra tres Y vamos a ver si esta gente quiere pelear Porque... Ok chicos, acaba de empezar la partida de tres versus tres Oh, pero puedo jugar con mi personaje o con otros La verdad es que a mí me gustaría cogerme No, 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 yo quiero cambiar Lo tengo que tener allí Ah, Vegetta, 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 Vegetta Voy a ir con Vegetta en cuarta para repartirle el cuello a esta gente Ya que seguramente se van a coger personajes que han ido desbloqueando ya el modo historia A ver, a quién llevan Algún... ¡Uh! Vale, se han cogido a sus personajes ¿O otro ha cogido a Broly? ¿Pero será Broly de verdad? ¿O será un personaje que se ha hecho parecido a Broly? ¡Guau! Voy a darle con Vegetta aquí a la gente, eh ¡Mira, mira qué épico! ¡Oh, Dios mío! Vale, a por este Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que te voy a dar lo tuyo Ven aquí, ven aquí ¡Oh, Dios! Tengo un poco hasta de miedo y todo, ¿eh? Ahí estamos inflando a uno ¡Uh! ¡Madre Dios! O sea, que Vegetta tiene el pipán y todo, ¿eh? Claro, supongo que si ganamos Combates o el enco de nuestro personaje avanzaremos en algo Vale, este mato loco Voy a ir a por este que lo veo muy solo ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Coño, coño, coño! Me ha tirado algo por ahí Ahí estamos inflando Vale, a por él Lo que pasa es que estoy yo solo contra uno, ¿eh? Mira, está haciendo... Me acabo de comer algo Vale, este sí que se acaba de comer Voy a tirar un pipán o algo, ¿eh? ¡Tiro un pipán, ¿ves? ¡Se lo come también! ¡Uh! ¡Mira cómo lo acabamos de hacer! Se ha comido una bola que venía por detrás Y luego nuestro pipán, ¿eh? Yo me quiero tirar algo este, ¿eh? Vamos a ver eso, lo paramos Es que Vegetta... Vale, Vegetta acaba de esquivar y todo, ¿eh? Estamos echando y todo ¡Dale, vers! ¡Uf! Si le tiro algo encima Es que no tengo choque de meteoros ni nada ¡No, choque de meteoros! ¡Uf! Me ha esquivado, me ha esquivado, me ha esquivado ¿Por qué ves? Pero es que además saben esquivar y todo, ¿eh? ¿Cómo coño se ha curado? Se ha tirado una poción encima, ¿en serio? ¡Pipán encima! ¡Uh! ¡No se la ha comido por poquísimo! Voy a seguir a por eso Oye, creo que mi equipo está súper rentado, ¿eh? Mira la vida que este tiene Oye, yo a este le he metido un palizón, ¿eh? Vale, es que vale, a ver... ¿Qué coño? Vale, que esto me está inflando Yo me acabo de cambiar a otro Por Dios, me acabo de meter ahí un momento, ¿eh? Creo que voy a cambiar el objetivo ¡Vámonos, a ver, vamos! Vamos a por otro Es que creo que mi equipo lo están reventando de una manera épica, ¿eh? ¡Ahí estamos dando con los dos! ¡No, no, no! Cuidado con ese cheque nos reventa, ¿eh? Vale, creo que tienen unos ataques más tochos ellos De hecho, me están aparizando épicamente, ¿eh? O sea, dejan en paz, yo es mío ¿Acaban de matar a un compañero ya? ¿En serio? ¿Y dónde lo tengo al otro? Es que tengo mis compañeros... Mis compañeros están muertos ¿Cómo puede ser? ¿Y yo cómo...? No, tío, ya va a tirar mi... Me revienta, mirad la vida que me quita ¡Dios! No, le he hecho... Me ha quedado hecho un esquivo como he podido, ¿eh? Vale, además se la acaba de cubrir No, se la ha comido Dale, a ver, Dios mío Tengo el equipo muertísimo, ¿eh? Creo que en mi primera partida online estoy muerto Lo he vuelto a tirar ¡Vamos, tíceros! Me mata... ¡Wa! Vale, quiero poder curar a uno Creo que tengo igual una... No me deja usar cápsula de energía Eso va a ser... Ah, sí, sí, me curo, me curo Vale, verse Creo que deberíamos intentar matar a alguno de estos Porque es que no han muerto ninguno de ellos Ya está, coño, bien de tirarte para allá Me ha quedado aquí nunca, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¿Le he ganado? No sé qué ha pasado Madre mía, me acaba de reventar, ¿eh? ¡Uf! Bueno, chicos Me acaban de meter el palizón de mi vida En un combate online, así de prueba Mira, mira, mira Madre de Dios Vegetta en cuarto se que voy a tomar por culo Pero es que no puede ser O sea, yo creo que casi no le quitaba ni vida Madre de Dios Los combates online son una fiesta épica Después de que me partan el cuello en el modo online Casi que me voy a hacer alguna misión secundaria Para poder subir más que nada El nivel de mi personaje Muy bien Vamos a hacernos una misión secundaria online De esta A ver qué fuca llevamos Porque ya he visto que las partidas igualadas son una fiesta Aparte, no sé por qué He visto que llevaban como el mismo ataque varios de ellos La bola esta de Freezer, si no me equivoco Vale, partida rápida A ver qué nos encontramos por aquí A ver si podemos hacer una misión Y aquí creo que sí que nos rentan un poquito más Porque vamos a poder obtener habilidades Subir el nivel y demás Así que a ver qué misión secundaria nos puede salir chula Ok chicos, vamos a hacer una misión secundaria Pero este caso la voy a hacer con mi personaje principal Más que nada para ver si lo puedo elevar Y si no pues intentaré coger otro tipo de personajes Ven aquí, ven, ¿dónde está mi personaje? ¡Coño! ¿Lo he cogido? Por suerte porque se me iba de las manos Bueno, en fin, a ver No sé el fucón que vamos a llevar No sé la dificultad cuando estás jugando en el modo online Porque me he cogido con otros tres Ahí estamos De otra gran monovegetta Estupendo, a ver cómo podemos matar al gran monovegetta Bueno, supongo que primero pasaremos por el tema de los save amans y demás Oh, Dios mío Vamos a ver dónde estáis, amigos míos Salir Y sin más, chicos, también agradeceros todo el apoyo que habéis dejado en Skywars Porque la verdad es que hace tiempo que no subía Mira, pero esto es un save amans, seguro Voy a por el save amans Mira, que save amando los quejan Joder, joder Va a empezar el save man fuerte, ¿eh? Bueno, que bueno, que te voy a dar Como bien sabéis, yo doy Os subí y los de su prima Pero, tío Créeme, mira, cuando me meten en combo y además salen volando Mira que me está inflando el save aman Maldito Ya me está calentado Mira, me esquiva Yo creo que además sube la dificultad cuando estamos en el modo online, ¿eh? Save aman De los cojones Ahora, ya me ha dejado al de Dios A ver, si cae Mira que ya me esquiva todo Save amans Vale, lo levanto, lo levanto Ah, tengo que hacer el combo para poder tirarlo fuera Ahí estamos Mira, viene Diego Ándale, Fuka Espera No me acaba de tirar No me acaba de tirar como mi personaje, por Dios Vale, que no acaba de morir Vegetta, ¿eh? Lo ha cogido uno por banda y lo ha reventado Bueno, supongo que además Esta gente irá súper leveada Y lo reventará, pero fácil Mira, nos falta el otro Maldito save aman No había dieta matada por él Mira, aquí se llama man Ay, la vida, que quita esta gente, ¿eh? Yo creo que están como demasiado leveados Vale, ahora creo que faltará el señor Vegetta, si no me equivoco Ah, no, mira, está el otro portal por ahí Y creo que ya no hay nada que hacer aquí Se están liando a pegar puñetazos a lo loco Oye, la verdad es que el modo online de este juego me parece una fiesta épica Aquí, no, o sea, no entiendo como gente quizá que tiene ya nivel 50 A niveles muy altos pueden enfrentarse estas fusiones Igual ya no las renta, ¿no? Bueno, yo igualmente voy a meter a ser amas lo suyo Le va a tirar un par de... No Bueno, pero no sé si los cambios le persiguen Pero es que... Uy, 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 uy Menos me acabo de tirar por el choque este de meteoros Ya, un señor ha muerto Bueno, igualmente, si esta gente puede rusear Podemos llegar a nuestro personaje muy fácil Aunque eso tampoco es que sea del todo interesante, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo nosotros en esta marcha Y que aparte, pues, vayamos teniendo pequeñas dificultades Al hablar de pasadas cosas Pero es que mira, quiero que fíjate como demasiada vida, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Madre mía, se ha comido como tres games! ¡Dios, pero qué coño! Mira, que le estamos dando a Nappa en un momento ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! Chicos, es que apenas ha respirado, por Dios ¡Qué palizón! Vale, vamos al siguiente Que ya supongo que estará Vegetta con... Con el mono o demás O primero tenemos que matar a Vegetta ¡Madre Dios! Los palizones que estamos metiendo con esta gente, ¿eh? Venir aquí ¿Dónde está? ¿Quién falta? Bueno, ¿por aquí no hemos ido antes? Ah, no, estos son los yermos Igualmente voy a tirar de lo que viene a ser Explorador Vale, el lago subterráneo está allí Creo que tenemos que ir a aquella parte de allí Vale Me mola mucho como vuela nuestro personaje Es realmente épico A ver, le marcamos aquí Ah, no podemos meternos por aquí ¿Esto qué coño es? ¿En serio? Pues me parece que era aquí, ¿no? Lago subterráneo ¿Dónde deja marcarlo? Vale, pues casi que voy a volver Voy a tener por el lado aquel Porque creo que nos hemos equivocado del sitio Ya que era o de los yermos Vamos a ver, veis, con calma Vale, por aquí sí lo puedo tirar Vamos a marcar este Y ahí sí que nos metemos Y de aquí tenemos que avanzar a la siguiente zona Que vamos más perdidos ahora mismo A ver Y aquí tiene que estar el otro camino No puede ser ¿En serio? Montaña No puede ser Voy muy perdido ahora mismo Vamos a ver No hay nada aquí O sea, aquí directamente hemos matado a Napa Y no hay nada Bueno, esto no para en dar vueltas, ¿eh? A ver, pues sí, se va por aquí Lo que pasa es que no entiendo Cómo coño te puedes meter en el lago Si no tiene absolutamente sentido Vamos a ver, aquí estamos Mira, ahí hay uno del frente Lago subterráneo Y por aquí Ah, vale, vale, vale Por allí, por allí, por allí No hay que ser por allí Me está marcando el sitio de aterrizaje ¿Has conseguido una habilidad? ¿Qué habilidad? Oh, mira, aquí está Vegetta ¿Dónde estás, Vegetta? ¿Dónde estás? Ahora sí que te voy a dar lo tuyo, Vegetta Oh, que se te convierte en mono ¿Qué coño? ¿Se ha pirado? Es que hasta la menina de misión secundaria que hago Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está Oh, Vegetta mono Si lo matamos creo que desbloqueamos Alguna que otra cosa, ¿eh? Está muy chulo para poder farmear los personajes Y haciendo misiones secundarias Yo os estoy enseñando todo el tema Buah, lo acaban de quitar un montón de vida, ¿eh? Mira, estamos dando lo suyo, ¿eh? Vale, ves Oh, Dios mío Lo que quita esta gente no es normal Madre mía, pero se van chetadísimos A ver, otro enemigo, otro enemigo ¿Quién viene? Oh, no se acaba de abrir Como otra zona especial Que será la de los lagos Que no podíamos acceder antes Yermos El lago, ¿dónde está? En la parte Dios, ¿dónde está el lago? Por ahí, el lago subterráneo Vamos por allá Hombre, estoy dejando un montón de objetos de combinar Pero bueno Ahí está, vamos a ver Seguramente ahí va a esperar un personaje bastante fuerte Es que esta gente va como muy chetada No sé el nivel que tiene Pero tela, ¿eh? Para este creo que es una nueva zona Y vamos a ver qué personaje lo tenemos aquí Por qué Uf, ¿esto qué es? Guau, qué chulo ¿Quién viene? ¿Qué? ¿What? ¿Culer? No, no, este no es cooler ¿Qué coño es esto? ¿Gordon? ¿Pero qué coño? Como este tiene pinta, está chetado, ¿eh? Ven aquí, Gordon Ven, que te voy a dar también Bueno, vamos a darle Uh, mira que voy a fallar Bueno, pero esto es que le quitan demasiada vida Es que es increíble, ¿eh? Es que no hay manera de poder Mira, reviento ¡Uf, se le ha hecho el combo! ¡Tío, le ha hecho! ¡Me he metido! ¡Me he metido! Se ha comido el Kame A mí me revienta, ¿eh? Si yo tengo que enfrentarme a este tío Solo me revienta A menos mal que estoy acompañado de Diego Fernández O Diego Fauntes Que lleva un fulcón épico Madre mía, he reventado, ¿eh? Lo hemos explotado Bueno, supongo que me han dado un montón de esp... A ver Mira, bastante Zeny Rango Pieza de energía Insignia Mr. Satán Mezcla de cápsulas Y no me habían dado una habilidad también Esto es muy raro Ataque definitivo Fin de semana ¿Pero qué coño? Me acaban de dar una nueva habilidad Uy, esto es... Es que es muy raro Todo lo que hay desbloqueado en el modo online, ¿eh? Hombre, te mola muchísimo Porque puedes estar desbloqueando cosas Y no hace falta que... Por ejemplo, acabarlo todo Ya sabes que a mí lo que me interesaba Era grabar en modo historia Y seguramente me voy a dejar las misiones secundarias Para ir haciéndolas yo O de vez en cuando algún día grabaré Lo que viene a ser día de misiones secundarias Para levear al personaje Y poder avanzar en modo historia Porque esto no es como el Budokate en Kechi 3 Donde directamente ya podíamos Lo que viene a ser Avanzar en modo historia Sí, sino que aquí Necesitamos primero Levear a nuestro personaje Para poder hacer cosas Vale, tengo aquí un montón de atributos para levear Yo ya que ataque básico El super golpe Voy a meterle un poquito ya de todo, ¿eh? Hombre, resistencia también estaría bien Voy a quitarle un poquito de super golpe Un poquito de salud también Y voy a meterle resistencia máxima Ahí, ahí, bueno Mmm Es que me gustan muchos ataques básicos Pero va Ataque básico Voy a hacer super golpes Voy a hacer mi personaje Sí, quiero guardar No había subido los atributos aún Y las habilidades A ver qué habilidades me han dado Porque el choque de brazos Este no es que me guste mucho Ah, lo que Pero cuál había Vale, creo que lo que he hecho Ha sido Fin de semana Ataca con una doble ráfaga de ki Usa abajo mientras atacas Uy, qué chulo Vale, creo que me voy a poner esta, ¿eh? Sí, porque nada más Nada más que me deja de tener esta No, mira, puedo tener las dos Ok, pues vamos a ver Qué más podría hacer Porque, mmm No tenía pensado A ver Este hombre que quiere Hola, Tom ¿Qué foca llevas? ¿No puedo hablar contigo? ¿Cómo que no? Déjame hablar contigo Es que no me deja Vamos a ver Oh, mira Tengo aquí a Napa Lo que pasa es que no quiero ser tampoco Eso, o sea Es superviviente Tengo noticias divertidas para ti Vamos a ir a jugar a un planeta Llamado Tierra Lo sabemos con un tesoro de bolas de dragón Pero la gente de ese planeta Pretende resistirse Estoy pensando en ir a saludar A esos bobalicones ruidosos ¿Quieres venir conmigo? Cuanto más, mejor Mmm, podría hacer una pequeña misión Con Napa Se me está ocurriendo aquí Hacer algo de Foucault, ¿eh? Mmm Va, vamos a irnos con Napa De la otra son Goku ¿Qué es el equipo? Uh, lo que pasa es que aquí Vamos a tener algo de problemas Para matar esto, ¿eh? Esto es lo que podemos ganar Madre de Dios Que hay Okken y todo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé Esta misión tiene que ser complicada Pero bueno No creo que la voy a dejar aquí Así que bueno, sin más, chicos Espero que si os guste Sabéis que dejando vuestros Foucault Me dais muchísimo Y que me encantaría que llegara a 3500 Foucault Para que seguramente Si no mañana Si me veo muy motivada mañana Pues grabar ahí Si no para pasar mañana Tenemos más Dragon Ball Chenovers Y sin más deciros que hoy Quería probar un poquito Lo que es el modo online con vosotros Ahora sí que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente